Estrecha Estrecha, estrecha tu hermano Dale de ti, dale tu vida Aquí necesitan tu trigo Ve a compartir, compartir tu vida Aquí Estrecha, estrecha tu hermano Dale de ti, dale tu vida Aquí necesitan tu trigo Ve a compartir, compartir tu vida Aquí Aquí Estrecha Estrecha, estrecha tu hermano Dale de ti, dale tu vida Aquí Estrecha, estrecha tu hermano Dale de ti, dale tu vida Aquí Necesitan tu trigo Que es la palabra del Señor Para ti Dale de ti, dale tu vida Dale de ti, dale tu vida Dale de ti, dale tu vida Aquí